La boca nos sirve para masticar y es fundamental para iniciar el proceso de la digestión, pero también desarrolla otras funciones, sensorial, comunicativa y social, por eso nuestra salud oral es prioritaria. Hoy mejoran nuestros hábitos de cuidado, pero a la vez, y ligado al aumento de la esperanza de vida, surgen otros problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, la caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades infecciosas más prevalentes del mundo. Su evolución natural, si no se pone remedio, termina con la pérdida dentaria, un trastorno que afecta más del 50% de los adultos. En este curso nos hemos planteado abordar el tema del implantoprótesis, que es un tema que está creciendo de forma exponencial a raíz de la popularización de los implantes dentales y queremos poner en un diseño de conocimiento abierto un curso que aborde desde la base científica las fases quirúrgicas y protésicas del implantoprótesis. Son múltiples las alternativas restauradoras sobre implantes que pueden ofrecerse a los pacientes y es el clínico quien debe estar facultado para indicar la mejor opción de tratamiento protésico. Hasta ahora no hay ningún tipo de curso en formato MOOC, es decir, abierto a cualquier persona con conexión a internet, que aborde esta temática de implantoprótesis, si bien es cierto que es una materia de especial relevancia a nuestra profesión y de especial interés para nuestra población. Este curso te forma a distancia sobre un tema de interés creciente en la profesión odontológica y entre la población. Está organizado en seis módulos. Pasan por la introducción con el estudio del contexto epidemiológico y la definición de conceptos, el diagnóstico, la cirugía, las técnicas complementarias en cirugía implantológica y la fase protésica. Los principales candidatos a beneficiarse de este MOOC son aquellas personas con un conocimiento previo en el área de estomatología, porque sí que es necesario tener unos conocimientos básicos de cómo se estructura y cuál es el comportamiento natural del aparato estomatomático para poder sacarle provecho y el máximo rendimiento a este curso. El gran avance de la ciencia de los materiales y también el aumento en la precisión de las tecnologías de fabricación ha revolucionado la forma de resolver edentulismos mediante implanto prótesis. Los contenidos están orientados de forma estratégica, de tal manera que se van adquiriendo competencias graduales desde las bases anatomofisiológicas hasta la fase planificadora con las fases quirúrgicas y protésicas. Es decir, tiene una secuencia lógica con el esquema cronológico que seguimos en el tratamiento de implanto prótesis. Si después de cursar este MOOC quieres seguir formándote en la Universidad de Salamanca puedes hacerlo. Podrás ampliar tus conocimientos y tus competencias asistenciales mediante el máster en implanto prótesis que se imparte desde el área de estomatología del Departamento de Cirugía de la Universidad de Salamanca. Si estás interesado en tener una visión actual de las principales formas de atender los edentulismos mediante implanto prótesis, este podría ser tu curso.